Muy buenas chavales, nos encontramos en un nuevo vídeo, bueno son las 2 y 22 de la mañana ya Es bastante tarde y bueno, es que estaba cerrando la ventana porque la tenía ventilada por el tabaco y nada Bueno, estamos en Valiant Gears, es un juego que sacaron en plus, uno de los que sacaron en plus Luego hay otros que son un poco cacas y bueno, quería probarlo porque lo sacaron para las dos plataformas Para esta y aquí puesto el 60 y demás y como lo han sacado ahora gratis aquí en plus, pues vamos a probarlo A lo mejor hago serie, según a ver si no me joden los minutos de la capturadora de la play Y evidentemente, acontecidos en el frente occidental, o sea que tiene su parte de... Vale, tiene su historia real, o sea, trata de guerra por lo visto Valiant Gears, Corazones Valientes creo que es La gran batalla, o el gran guerrero o algo así, The Great War o algo así, era el gran luchador o no sé, algo que eso Saint Miguel, saltar, vamos a saltar porque no tengo mucho tiempo para dejar las intros 13 de agosto de 1914 Hostia puta Vale, somos como prisioneros de guerra, ¿no? o algo de eso Y esto, somos franceses o algo de eso Declaraciones de guerra, el 28 de... El archivo que Francisco le... Eso lo dejo como consecuencia de la sabiduría de 17 de... A una dimensión mundial con la parte... Alemania declara la guerra a Rusia Alemania declara a Francia Reunión... Bueno, os lo voy a poner así para que os dé tiempo a leerlo Si queréis leerlo Vale, ah, vale Cambiar pestaña Me pone como una interro... Me ponía como una exclamación ahí Bueno, voy a andar, no sé que me aticen con el espadón ese Vale, solo... Es de plataforma, solo me puedo mover... Ah, vale, voy a la guerra Hostia, vale, vale Pensaba que era un prisionero de guerra Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, tengo que dar a la X Para interactuar a la X Por lo que veo ¡Corre, gordo, corre! L Ah, ok Vale, cuadrado Hostia, pues para ser un juego así de plataformas de estos guarretes No guarretes, la verdad, porque este juego lo sacaron Vale, las granadas son... Ok ¿Y cómo lo han lanzado? Ok, vale, vale, vale Oye, está muy bien, eh Perdonadme si no hablo con un poquito más de entusiasmo Pero es que ya es tarde, ¿vale? Y los vecinos se quejan y no mola Vale, y este era para atizar Este era para coger las granadas ¿Cómo se cogían? Vale Ella no me acordaba, tío Granado, te... Ya ves, en todos los huevos ahí, tío ¡Pam! Me ha tomado por culo Sí, me está diciendo el jefe Y es el puto amo Venga Eh... Joder, ¿cómo se subía? Ah, vale, coño Qué bestia soy, tío Vale, ahora vamos a la guerra de verdad Por lo que veo Bueno, a ver si el primer capítulo o lo que sea No es muy largo y me da tiempo a subirlo Vale, a ver Ah, vale Hay que dar la vuelta Al Josti República de Francia De 50 de régimen difante De regimiento de no sé cuánto Unía Al frente marchando Has ganado un trofé Hacen completo al frente marchando Espero que la cosecha vaya bien Bueno, y está en español Yo pensaba que iba a estar aquí en inglés o en franchute Pero no En la estación de trenes de París Intentando llegar a su regimiento en el Andrés Mola, porque es un juego de guerra Inspirado en la Primera Guerra Mundial Por lo que veo En plan plataforma así de dibujo Mola bastante Está muy bien Vale, y ahora quién coño se ve Eh... 14 de agosto, eh Ah, vale Tengo que tirar de esto, ¿no? Tira, coño Vale, es como que un poquito De interactuar con las cosas Vale, por lo que veo Eh, vamos a ver ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Qué coño te pasa a ti? No le puedo pegar ¿Quiere vino? ¿Algo de eso? Ah, ok Toma, jefe Aquí tienes tu vino ¿Y ahora qué? Para lo que quieras, macho ¿Otra mal? ¿Qué le tengo que dar? ¿Toda la botella de vino? Vale, no quiere vino Quiere... Cookie, estate quieta ¿Qué es lo que quería el gilipollas este, tío? Ah, el pan Hostia, el pan Pero no puedo cogerlo Ah, tendré que ir por aquí No entiendo nada, tío Bueno, aquí la gente Se está pegando un festín A beber y a comer Así están así de gordos Yo creo Porque vamos A ver, tío Me estás tocando Un poquito Los cojones Eso, eso Te la voy a tirar ¿Va qué pasa contigo? No puedo Vamos Si puedo tirarla ¿Qué cojo? Vino ¿Qué quiere? ¿Vino y una tía o algo de eso? Porque vamos Es que no entiendo nada ¿Qué pasa? ¿Te voy a llevarle toda la botella de vino? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Vamos a ver Que me estoy poniendo un poco nervioso Bueno, mi gata es una hija de puta Ha aprovechado que estoy jugando para Para meterse en el armario Ah, coño Vale Teníamos que vizlarle Joder Pero si antes me acercaba ahí No Ahí me han dado un like ahí Han dicho Esa es la títula Así que me voy Vale Ahora Nuevo diario desbloqueado Opciones Diarios Hoy ha comenzado mi instrucción en el campamento militar No puedo evitar Pensar en que seguramente está haciendo mismo en la Alemania La aclaración de guerra ha causado estragos Después de un marido No, no, no El vecino ya ha terminado con su echar el tiempo Sí, bueno Que tengo que continuar Ahora Este quiere música Pero bueno Que, 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 que Que he cogido Que he cogido No, no me entero ahora mismo Venga Una botellita vino aquí Para Para el compi Ah, vale Los tengo que hacer tocar Vale Por lo que veo Tengo que seguir un Un orden O algo de eso No, yo creo que es esto Así nada más, ¿no? Ahora habrá que preguntarle al tío A ver A ver ¿Esto te mola? Tío, macho Te estoy dando música ¿Qué pasa contigo? Vale, a ver Empezamos con el tambor Ahora Mierda, la jodí Vale, es así Así Y así Ahora sí Ole, qué máquina es hoy, eh Bueno, pues vamos a subir Y ahora habrá que ir para allá O para dónde Ahora hay todo el carbón Oye, oye Es acojonante decirlo Pero para ser un juego así De dibujos Tiene graficazos Es increíble Bueno, hemos liberado ya Al pobre esclavo este Que está ahí Ah, es americano Puede ser Que haya dicho Es americano el tío O algo de él Vale Pues bueno, gente Lo voy a dejar aquí Tengo miedo Ya digo De que se me acabe el vídeo Y no haya hecho nada Lo dejo aquí En la parte interesante Lo que es la batalla Yo creo Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y a ver De verdad A ver cuando Tengo ya el puto ordenador Pronto Y Podemos subir Buen contenido Espero que tengáis paciencia Y ya digo Es eso, vale Así que bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Y nos vemos en el próximo